Hoy desperté muy triste Intenté cerrarlos de nuevo para evitar este dolor Pero las aves cantan alegres, pues no lo saben aún El cristal empañado de mis ojos por momentos no me deja escribir Los recuerdos me hacen volar y la mañana me hace sufrir El cristal empañado de mis ojos por momentos no me deja escribir Los recuerdos me hacen volar y una esperanza me hace vivir Esos cantos que otras veces alegraron mi corazón Hoy sin querer son una burla a mi soledad Aunque antes andaba solo me sentía acompañado Porque siempre en todo momento estabas vos dentro de mí El cristal empañado de mis ojos por momentos no me deja escribir Los recuerdos me hacen volar y la mañana me hace sufrir El cristal empañado de mis ojos por momentos no me deja escribir Los recuerdos me hacen volar y una esperanza me hace vivir El mundo me espera afuera, es diferente hoy todo está gris No tengo una musa bella, es diferente hoy todo está gris Hoy que tengo más compañía, volvido aquí en la soledad Porque la musa que me inspira a mi lado ya no está El cristal empañado de mis ojos por momentos no me deja escribir Los recuerdos me hacen volar y una esperanza me hace vivir El cristal empañado de mis ojos por momentos no me deja escribir Los recuerdos me hacen volar y una esperanza me hace vivir Amor vuelve ya Te espero, te espero aquí siempre Aquí 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 ¡Gracias!